Y ya tú sabes, los bombones de la cumbia En la cocina, yo soy fan de lo que eres Y lo que digas, junto a ti mi desayuno es garantía Te veo en la calle y te confundo con artistas Me gusta como piensas, siempre eres tan lista Yo te prefiero así, a la natural Estás bien bonita, me encanta ver tu cara de cerquita Tus ojos son mi serie favorita No hay nadie que me guste más Estás bien bonita, me gustan lo que le hace las revistas Eres más buena que el agua bendita Hay algo que te hace especial No te atrevas a dudar, estás bien bonita Y para ti, mi bonita No te gustas en las fotos y me fascinas Dices que tú no eres buena en la cocina Yo soy fan de lo que eres Y lo que digas, junto a ti mi desayuno es garantía Te veo en la calle y te confundo con artistas Me gusta como piensas, siempre eres tan lista Yo te prefiero así, a la natural Estás bien bonita, me encanta ver tu cara de cerquita Tus ojos son mi serie favorita No hay nadie que me guste más Estás bien bonita, me gustan lo que le hace las revistas Eres más buena que el agua bendita Hay algo que te hace especial No te atrevas a dudar, estás bien bonita Estás bien bonita Estás bien bonita Estás bien bonita Gracias por ver el video